¿Qué es la monarquía? Fundamentada en el imperio de la ley y no en el imperio de los hombres. Y la constitución, de ser apegada al derecho, sirve para protegerlo y definir incluso qué leyes son buenas y cuáles malas en el marco de referencia constitucional. El desconocimiento de estos principios clásicos en el mundo moderno lentamente ha conducido a muchos a expresarse en términos de república, ligas democráticas o repúblicas islámicas, sin considerar la contradicción que tales frases contienen. Son elementos comunes que participan del contenido de la definición tradicional que la cultura occidental ha elaborado del concepto república. La periodicidad en los cargos, la primacía de la ley, la igualdad ante la ley, la publicidad de los actos de gobierno, no es posible el secreto de Estado, la responsabilidad de políticos y funcionarios públicos, el ejercicio de la ciudadanía, quien pone y depone. El Estado, que es el conjunto de instituciones que ejerce su gobierno y aplica sus leyes con soberanía sobre un territorio delimitado, necesita que ese poder de mando ejercido por el gobierno se jale organizado de algún modo. Así, puede ser monárquico o republicano, la república puede estar constituida sobre un estado espacialmente dividido en territorios autónomos, lo sería una república federal, como el caso de México, o con un poder centralizado sobre todo el territorio del país, lo que constituiría una república unita. Ría, como por ejemplo, Colombia y Uruguay, también puede ser la república, una democracia o una aristocracia, como la república concebida por Platón, que en realidad se llamaba Politeia, donde se aspiraba a que gobiernen los mejores en una forma donde se entremezclaban rasgos de la democracia con Los de la aristocracia, existen repúblicas presidencialistas, como el caso de Estados Unidos, México y Ecuador, donde el jefe de Estado y el de gobierno, elegido por el pueblo, coinciden, y parlamentarias, donde están diferenciadas las funciones del jefe. El jefe de Estado y del jefe de gobierno, que es el E. Gido por el parlamento, frente al que es responsable políticamente, como Alemania, Austria, Israel y Grecia. República proviene del vocablo latino res cosa pública, perteneciente al populus o pueblo, significando que el poder reside en el pueblo, que lo delega transitoriamente en sus representa. ENT es, esta es una diferencia fundamental con los gobiernos monárquicos donde el soberano tiene carácter vitalicio y muchas veces hereditario. Otras características de la república, son, la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos. Los gobernantes son responsables ante el pueblo que los eligió, por sus actos de gobierno y la publicidad de dichos actos, que no deben ser secretos, sino puestos a conocimiento del público para poder ser controlados. Esto se hace a través del boletín oficial. Los pilares fundamentales de la república. Los tres pilares fundamentales de la república según Aristóteles son, la participación política activa por parte de los ciudadanos. Esto supone la publicidad de los actos estatales y la necesidad de instrucciones. N. En materia de ciencias jurídicas y política tanto teórica como material, aquella ocurrida en un estado determinado y en un momento dado, la representación de todos los ciudadanos dentro de las instituciones de gobierno con iguales atribuciones y prevalencia de ninguna. El acceso a dichas magistraturas necesariamente colegiadas en razón de la materia debe ser restringida. El magistrado debe pertenecer a la clase que representa y ser elegido con el voto sólo de ésta. Es necesario considerar que para Aristóteles los fines supremos de las formas de gobierno deben ser la libertad e igualdad, sólo somos libres entre iguales, consideración griega de la época, la realización de la justicia y del bien común. La realización plena del desarrollo de las capacidades cognitivas humanas para lo cual considera necesaria la realización de los dos puntos anteriores siguiendo el concepto fundamental de Sócrates bien igual a verdad. Según el cual el bien es igual a la verdad y el mal a la ignorancia. Sócrates explica esto de la siguiente manera, el humano busca la felicidad llenar su vacío existencial para ésta utiliza medios por los cuales pretende lograr dicho fin la mayor parte de las veces utiliza medios que consiguen ese satisfacciones efímeras, etéreas, superficiales, que no van más allá de los deseos pasionales como tener sexo, alimentarse, etc. De esta manera concluye que busca un fin por medios que no pueden alcanzarlo. Ya que éste sólo puede ser alcanzado mediante la contemplación de la verdad entendida como el conocimiento de la realidad, de ésto se advierte que si sólo somos libres entre iguales no puede haber una clase gobernante, deben gobernar todas por igual. Marx va más allá advirtiendo además que, habiendo elementos individuos y o clases económicamente diferentes, unos intentan superponerse sobre otros, estando rota, bajo dicho supuesto, la relación de igualdad de unos elementos para con los demás y por lo tanto la de libertad. Ambigüedad en las definiciones. La aplicación de la misma palabra a dos conceptos o más diferentes pero relacionados lleva a inconsistencias. Los países que son repúblicas según la definición práctica normalmente aducen que son repúblicas en un sentido tradicional, aunque en muchos casos sean régimen. En es autócratas o dictatoriales donde el pueblo no es soberano. Una monarquía electiva con soberanía popular o una monarquía parlamentaria serían repúblicas en sentido tradicional, porque la soberanía está en el pueblo que otorga más o menos atribuciones a un monarca no soberano. Sin embargo en la práctica jamás se llama república a una monarquía. Los analistas políticos creen que la primera guerra mundial desató el fin de las monarquías tradicionales. La forma de estado republicana, definición tradicional, se impuso en la mayoría de los estados desarrollados, monarquías o no. Tras la primera guerra mundial, con el tratado de Versalles desaparecieron tanto el imperio austrohúngaro como el imperio alemán. Además, los monarcas de los estados ganadores fueron cediendo poderes y prerrogativas a instituciones democráticas electas. Jefes de estado. Sin un monarca, la mayoría de las repúblicas modernas, el jefe de estado es llamado el presidente de la república o presidente, que no hay que confundir con el primer ministro o presidente del gobierno. En ciertos países el presidente de la república recibe una denominación especial, como cónsul, dux, nias, archón, etc. Originalmente utilizado para referirse al oficial que preside un comité u organismo de gobierno en Gran Bretaña, el uso también se aplicaba a los líderes políticos, incluidos los L. líderes de algunas de las trece colonias, originalmente Virginia en 1608, en su totalidad el presidente del consejo. La primera república en adoptar el título fue los Estados Unidos de América. Manteniendo su uso como jefe de un comité, el presidente del congreso continental fue el líder del cong. Reza original. Cuando se redactó la nueva constitución, se confirió el título de presidente de los Estados Unidos al jefe de la nueva rama ejecutiva federal. En las repúblicas democráticas, el jefe de estado ha de ganar unas elecciones. Estas elecciones pueden ser directas o indirectas, se forma un consejo especial o colegio electoral. Cuando el presidente es electo, normalmente, desempeña su cargo en un periodo preestablecido, generalmente, de 4 a 6 años. Finalizado este periodo, se celebran nuevas elecciones. Muchas legislaciones nacionales, limitan el número de reelecciones a las que puede presentarse un presidente cuando ya ha concluido su primer mandato. Si el jefe del estado de una república es al mismo tiempo el jefe del gobierno, a este tipo de república se dice que tiene un sistema de gobierno PR. Presidencial. Este es el caso de Estados Unidos, Colombia, Perú, Argentina, Paraguay y Uruguay, entre otros países. Por el contrario, en los sistemas de gobiernos semipresidenciales, el jefe de estado no es la misma persona que el jefe del gobierno. En estos casos, se da la diferenciación entre presidente de la república y primer ministro, presidente del gobierno. En estos casos, el papel del presidente de la república resulta casi ceremonial, aunque tiene tareas específicas como el papel consultivo en la formación de un gobierno después de un... A elección. Por el contrario, es el primer ministro el que cuenta con el poder ejecutivo. En los sistemas semipresidenciales, puede darse el caso, dependerá de los sistemas y calendarios de elección de cada país, de que el presidente de la república y del primer ministro pertenezcan a diferentes par... ...tidos políticos con ideologías encontradas. Esta cohabitación suele darse a menudo en Francia. En otros países, como Alemania o India, sin embargo, el presidente de la república tiene que permanecer estrictamente independiente a la dinámica gobierno-oposición. Por último, en otros países como Suiza, Bosnia-Herzegovina y San Marino, la presidencia de la república no la ejerce una persona, sino que lo hace un consejo o comité. En este caso, la cabeza visible del estado va rotando entre los miembros del consejo. En el caso de San Marino, cada medio año. En el caso de Bosnia y Herzegovina, la presidencia es rotatoria entre sus tres miembros para garantizar la igualdad. En el caso de Suiza, cada año nuevo. Estos sistemas son una herencia de la antigua república romana donde también rotaba este cargo. Los comicios designaban a dos cónsules que ocupaban el cargo durante un año por los comitias centuriata, que consistía en todos los hombres adultos, nacidos y libres, que podían probar la ciudadanía. La rotación era mensual. En cada semiperíodo, un cónsul ejercía el poder real, cónsul mayor, mientras que el otro lo supervisaba. Ambigüedades. La distinción entre una república y una monarquía no siempre es clara. Las monarquías constitucionales del antiguo imperio británico y la Europa Occidental hoy tienen casi todo el poder político real investido en los representantes electos con los monarcas sólo teniendo poderes teóricos, sin poderes o poderes de reserva raramente usados. La verdadera legitimidad para las decisiones políticas proviene de los representantes electos directamente por el pueblo. Mientras las monarquías hereditarias permanecen en su lugar, el poder político se deriva del pueblo como en una república. Por lo tanto, a estos estados a veces se los denomina repúblicas coronadas. Términos como república liberal también se usan para describir todas las democracias liberales mod. Hernás. También hay repúblicas autoproclamadas que actúan de manera similar a las monarquías con poder absoluto conferido al líder y transmitido de padres a hijos. Corea del Norte y Siria son dos ejemplos notables donde un hijo ha heredado el control político. Ninguno de estos estados son oficialmente monarquías. No existe un requisito constitucional de que el poder se transmita dentro de una familia, pero se ha producido en la práctica. También hay monarquías electivas donde el poder máximo recae en un monarca, pero el monarca es elegido por algún tipo de elección. Un ejemplo actual de tal estado es Malasia, donde Yang Di Pertuanacón es elegido cada cinco años por la conferencia de gobernantes compuesta por los nueve gobernantes hereditarios de los estados malayos y la ciudad-estado del Vaticano, donde el papa es seleccionado por los cardenales electores, actualmente todos los cardenales menores de una edad específica. Aunque es raro hoy en día, los monarcas electivos eran comunes en el pasado. El Sacro Imperio Romano es un ejemplo importante, donde cada nuevo emperador fue elegido por un grupo de electores. Los estados islámicos rara vez empleaban la primogenitura, sino que dependían de varias formas de elección para elegir al sucesor de un monarca. La mancomunidad de Polonia-Lituania tenía una monarquía electiva con un amplio sufragio de unos 500.000 nobles. El sistema, conocido como Libertad Dorada, se había desarrollado como un método para que poderosos terratenientes controlasen la corona. Los defensores de este sistema miraron a los ejemplos clásicos y los escritos del Renacimiento italiano, y llamaron a su monarquía electiva una rex pospolita, va. Sada en res publica, dictaduras. En algunas repúblicas sometidas a regímenes dictatoriales se han producido transferencias dinásticas del poder de padres a hijos, estableciendo prácticas muy similares a las de las monarquías, que se suelen denominar dictaduras familiares. Ejemplos de ello han sido el Haití de los Duvalier, la Nicaragua de los Somoza, Ortega o la Siria de los Assad. Un caso particular es la dinastía comunista de Corea del Norte. La sustitución en 2006 en Cuba de Fidel Castro por su hermano Raúl Castro se ha interpretado en el mismo sentido por parte de la oposición. Aunque dicha sucesión estuvo amparada constitucionalmente, puesto que Raúl era el primer vicepresidente del Consejo de Estado y de Ministros, y está previsto en la Carta Magna que la persona que ostenta este cargo asuma la presidencia interina en caso de muerte o enfermedad del jefe de Estado como ocurrió en esta ocasión. Luego en 2008, Raúl Castro fue elegido presidente por el Parlamento Cubano. República y religión Una de las principales motivaciones por las que se cambiaba del régimen monárquico al republicano era el aspecto religioso. La mayoría de monarquías tenía una religión oficial de Estado de la que no se podía distendir, mientras que las repúblicas, sobre todo desde que la francesa y la estadounidense establecieran las bases para el derecho que actualmente recogen la mayoría de constituciones con la libertad de culto deja. En este aspecto a la libre elección del ciudadano. Repúblicas laicistas Muchas veces, las revoluciones que han propiciado el cambio de monarquía a república han sido altamente laicistas, lo que en ocasiones ha despertado un importante sentimiento anticlerical a raíz del apoyo y el simbolismo social. Gunas confesiones religiosas como el catolicismo han prestado al antiguo régimen, o por su estrecha vinculación con las oligarquías, así como el papel eminentemente reaccionario que las jerarquías eclesiásticas han tendido a desempeñar en su complicidad o defensa activa del orden establecido. En los casos de mayor exacerbación o de mayor acumulación histórica de frustración y sufrimiento por parte de las clases populares y oprimidas, a raíz del statu quo, esto ha llegado a provocar quemas de iglesias, persecución de religiosos y destrucción de arte sacro, etc. Casos de ellos se dieron en Francia, durante la Revolución Francesa o en algunas revoluciones socialistas, como las que dieron paso a las distintas repúblicas de la Unión Soviética, algunas de corta duración, así como las de Vietnam, Corea del Norte, China, México o la inconclusa Revolución Sociale Española de 1936 que tiene lugar en el seno de la Dos República tras el frustrado golpe de Estado por parte de los militares sublevados que dio lugar al estallido de la Guerra Civil, siendo los intentos o afiliaciones revolucionarias duramente reprimidas desde el bando sublevado. Aunque también la imposición de monarquías o estados totalitarios han fomentado en ocasiones la persecución o ataque a minorías religiosas como a los judíos o a los cristianos en el Japón Tokugawa o han legitimado su poder en la religión, como la dictadura del general Francisco Franco y su nacional. Catolicismo, en los Estados Unidos, no sucedió esto, probablemente, porque la suya más que revolución, fue ante todo una guerra de independencia para librarse de los abusos de la corona británica. No obstante, la joven nación no eligió ninguna religión de Estado en especial, aunque sí a se refieren. Si en ocasiones a la Biblia o a Dios, por ejemplo en su constitución, Francia, pionera en la independencia de la religión y el Estado, asumiría la laicidad del Estado finalmente a principios del siglo XX. Repúblicas confesionales Si bien es cierto que muchas veces se ha esgrimido el sentimiento antirreligioso para favorecer la implantación de un régimen republicano, otras tantas veces ha sido al revés, se ha utilizado un sentimiento religioso, en ocasiones incluso fundamentalista, con idéntico O.B. Adjetivo El sentimiento religioso jugó un importante papel, por ejemplo, en el derrocamiento del régimen del SA en Irán, que fue sustituido por una república dirigida por los líderes espirituales islámicos, los ayatolás. De hecho, Irán tiene como nomenclatura oficial la de República Islámica de Irán. Algunos países se han organizado como una república para establecer una religión estatal en su constitución. El ejemplo más evidente es el de las repúblicas islámicas, aunque no son las únicas, lo mismo sucede el polo. Opuesto En el Estado de Israel, históricamente, muchas repúblicas se han definido en función de una religión, como la República Católica de Irlanda o la República Protestante de los Países Bajos. En este caso, al dotar a la república de una determinada religión oficial, lo que se busca es impedir injerencias en el culto estatal, provengan dichas injerencias de dentro del propio Estado o del exterior. República y democracia La república, a menudo, se asocia con la democracia. Esto no ha causado problemas siempre que se cumplieran las características antes descritas hasta el desarrollo de las teorías de las democracias. En este sentido, por ejemplo, una república delegada en la que no haya participación del pueblo en lo público más allá del voto cada ciertos años se parecería más a una oligarquía que a una democracia. El derecho a voto ha sufrido una larga evolución. De hecho, no se generalizó el sufragio universal, derecho a voto solo limitado por la mayoría de edad hasta mediados del siglo XX. Antes, este derecho estaba bastante restringido. Solo determinados estratos sociales podían votar o se discriminaba por cuestiones de origen, color de piel, sexo, etc. Actualmente, a muchas formas de democracia de la antigüedad, incluyendo la democracia ateniense, se las denomina plutocracias, pues solo permitía votar a la oligarquía dominante. Corchete que abre, el referéndum, un instrumento de democracia directa son los referendos, pero estos solo son convocados, normalmente, por algún motivo extraordinario. Pocos países, entre los que es a Suiza, convocan varios referendos al año. Países declarados como regímenes o estados socialistas o comunistas, en cambio, suelen tener un alto índice de participación del pueblo, de lo que denominan proletariado, pero en cambio, las decisiones que ahí se toman, no son de gran alcance o bien no cuentan con una base realmente democrática de Ant. Es que puedan discutir y plantear por toda la sociedad las ventajas o inconvenientes al apoyarlos. En otros estados considerados democráticos como México, sin embargo, esto se puede comparar, según algunas opiniones, con los famosos plebiscitos que toman la opinión del pueblo, pero sin que la sociedad, en si tome parte activa en la legislación y la Cámara de Diputados, república o monarquía. Aunque, teóricamente, la república hace referencia a que la soberanía reside en el pueblo de forma democrática, en la práctica, el concepto república se lo pueden atribuir estados que simplemente no adoptense como a una forma de monarquía, incluyendo en ocasiones estados con sistemas totalitarios, oligarquías o dictaduras como Corea del Norte. Por ejemplo, los autócratas tratan de maquillar su forma de gobierno con trajes democráticos llamándose presidentes en vez de reyes y república a la forma de Gobi. Herno de su país en lugar de monarquía o dictadura. Siempre han existido repúblicas, en cierto modo con rasgos de monarquías absolutistas, donde el jefe de estado puede tener muchas de las características de un monarca o rey, llegando a instalar a presidentes vitalicios, concepto muy cercano o paral. El o al de dictador. Este tipo de presidente, muchas veces, tiene un poder más allá de lo que es habitual en una democracia. Durante mucho tiempo, república era un concepto de estado moderno y de ideas ilustradas o liberales diametralmente opuesto a monarquía, símbolo del antiguo régimen. Este es el caso, no sólo de antigua república romana, sino de estados modernos como Estados Unidos, tras su independencia del estado monárquico de Gran Bretaña o Francia, tras la Revolución Francesa, punto de referencia de la actual historia moderna. En cambio hoy, esta radical oposición ha quedado diluida por la propia aceptación y evolución de algunas monarquías, especialmente europeas, hacia sistemas de monarquía constitucional o parlamentaria, régimen similar a una república, en el sentido de concederse casi totalmente la soberanía en el PUE. Vlo en forma de derecho a voto, aunque conservando como máximos representantes del estado en un cargo heredable entre otras particularidades. Es el caso del Reino Unido o España, entre otros países. El debate no obstante sigue abierto y países como Australia en 1999 celebraron un referéndum para con invertirse en república, rechazada con un 55% de los votos. Otros países de reciente creación, como Montenegro, aún a pesar de tener herederos a la corona real y basarse su escudo nacional en el símbolo real de 1918, paradójicamente han aceptado formalmente la república como forma de gobierno. Evolución histórica. En la antigüedad. En la antigüedad, las repúblicas no se entendían cómo entiende la ciencia política el concepto de república. Aunque república significara la cosa pública, no todos podían participar de esa cosa pública. La llamada democracia ateniense no lo era en el mismo sentido ni forma que tomamos actualmente. En realidad, las polis griegas estaban gobernadas por la aristocracia, aristoi, los mejores. Y sólo los ciudadanos, y no todos los miembros del pueblo eran ciudadanos, participaban en las discusiones del ágora. Pocos textos antiguos sobrevivieron a la Edad Media. Entre estos pocos está la república de Platón. No obstante, pese a los elevados ideales de ésta, cuando Platón puso sus ideas política en práctica en la polis de Siracusa, el resultado fue un completo fracaso. También Cicerón intentó algo parecido en tiempos de la Antigua Roma, y tampoco logró reforzar el gobierno de la República Romana, muy a su pesar, sólo logró un preludio de lo que luego sería la Roma Imperial. En el Renacimiento. Durante el Renacimiento se fomentó la revisión del mundo antiguo, no sólo de su arte, sino también de su cultura, de su pensamiento político y de su literatura, y la mayoría de los pocos escritos que lograron sobrevivir a la Edad Media fueron traducidos. Entre estos los que hacían referencia a las repúblicas de la Antigüedad que fueron rebautizadas como repúblicas clásicas. Italia era la zona más densamente poblada de Europa en esa época y con el gobierno central más débil, por lo que se desarrollaron muchas ciudades-estado italianas y se creó una ideología republicana. Las dos más poderosas eran la República de Venecia y su rival la República de Génova que controlaban gran parte del Mediterráneo. La filosofía renacentista vio en la República una especie de estado ideal y los estados que surgieron en ese periodo como Países Bajos adoptaron E. S.T.A. forma de organización política. Aunque más que los ideales republicanos, pesó en su decisión su sentimiento anticatólico. Por ello, se autodenominaron República Protestante de los Países Bajos y el hecho de que no encontraron a ningún candidato que les convenciese como monarca. En Europa Central fue la República Aristocrática Federal formada en 1569 por el Reino de Polonia y el Gran Ducado de Lituania. República de las dos naciones duró hasta las reparticiones de Polonia en 1795. Durante el período barroco se inició con el mundo antiguo, no sobre arte sino de una cultura polifónica y pensamientos filosóficos. Republicanismo ilustrado. La ilustración trajo consigo toda una nueva generación de políticos y filósofos ilustrados que se replanteó los principios de la ciencia política que habían estado vigentes hasta el momento. La, por ejemplo, se había planteado la división de poderes y la separación Iglesia-Estado cuando el absolutismo aún era moneda de cambio. Estos planteamientos políticos serían los que se establecerían no mucho después en las constituciones promuegadas tras la Revolución Francesa y la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos. De hecho, la ilustración definió el estándar de lo que había de ser una república y de las monarquías constitucionales que empezarían a consolidarse en el siglo XIX. Los principios más importantes establecidos por la ilustración fueron la autoridad de la ley, la exigencia de que los gobiernos se interesen por los ciudadanos a los que afecta dicha ley, la necesidad de que los gobiernos establezcan el llamado interés nacional de tal modo que fuesen comprensible. Es por el pueblo en general que existiese algún modo de autodeterminación en el sentido de consulta popular de tipo referéndums, elecciones, etc. Desde el final del absolutismo, tanto el liberalismo, repúblicas con sistemas económicos librecambistas, como el socialismo, repúblicas con sistemas económicos planificados, así como las monarquías constitucionales se basaban en los ideales republicanos aparecidos durante la Ilustración y desarrollados en las repúblicas de Estados Unidos y Francia. Estos ideales son la creencia en la autodeterminación de los pueblos y la dignidad individual humana. República de partido único. Cuando en el siglo XX aparecen las nuevas repúblicas socialistas, éstas se proclamaron como las herederas más directas de los ideales de la Ilustración. Cuando aparecieron estas repúblicas socialistas tuvieron que enfrentarse a un grave problema, la mayor parte del proletariado carecía del interés o de la experiencia de gobierno necesaria para que los ideales republicanos socialistas se pudieran poner en marcha. Por ello, las estructuras de gobiernos socialistas acabaron siendo, en la práctica, muy piramidales. República Islámica. Las cuatro repúblicas islámicas en el mundo. De este a oeste, Mauritania, Irán, Afganistán y Pakistán. Muchos eruditos occidentales no consideran a las repúblicas islámicas como auténticas repúblicas, pues sus ideales están fundamentados en el Corán, no en los ideales de la Ilustración, ni tienen ningún otro lazo con la tradición occidental del republicanismo que puede remontarse hasta la antigua Rom. Ah, estas repúblicas islámicas surgieron en las zonas de dominio del Islam tras las descolonizaciones de la segunda mitad del siglo XX.